Hola a todos, soy Estefani Chassin de Saikyo Nihongo y hoy les quiero contar algo que no esperaba de Japón. La cantidad de papeles que llegan por correo. Por correo postal, físico, llegan desde promociones, cupones, información a veces necesaria, a veces no tan necesaria. Etcétera. ¿Qué es esto? Y eso es todo. No, no es cierto. Quiero contarles cuánto gasto mensualmente acá en Japón viviendo como estudiante. Porque entre los papeles que llegan mes a mes justamente están las boletas, las facturas de los servicios. Por ejemplo, específicamente acá se los voy a decir justo con pruebas. El agua mensualmente me cuesta 3.640 yenes. Específicamente 3.640 yenes, por supuesto, eso va a depender de la cantidad de agua que utilicen. Si se bañan todos los días, si lavan los platos, si no, quizás no. De allí va a depender el uso de cada quien. Puede ser más caro como puede ser más económico. En electricidad, sobre todo durante el verano, en el dormitorio prendo el aire todos los días, por lo menos dos horas, siempre tratando de ser bastante consciente de no exagerar y tener justamente eso presente que si lo utilizo más, por supuesto, va a salir mucho más costoso. La electricidad sale en 6.101 yenes. 6.101 yenes. Acá se los voy a estar dejando también en dólares. El dormitorio mensualmente sale en 25.000 yenes. 25.000 yenes. Y lo bueno es que eso incluye el internet. Si fuese a pagar el internet por separado, ¿dónde está? Por acá, aquí tengo un presupuesto. El internet por separado saldría en una empresa, cualquier empresa que uno contrate como proveedor de servicio de internet, saldría en 5.280 yenes. 5.280 yenes. Así que es un muy buen beneficio que uno puede tener cuando está viviendo en un dormitorio. El medio de transporte. La verdad tuve la suerte de que uno de mis compañeros del laboratorio tenía una bicicleta extra. Así simplemente me dijo, ah mira, no tienes bicicleta, tómatela, presto. Y ya tengo varios meses utilizando la bicicleta y eso ha disminuido bastante mis gastos en cuanto a transporte. Pero por supuesto, cuando son lugares muy lejos, todavía no tengo la energía para ir en bicicleta. Así que utilizo bastante el tren o el metro. En medio de transporte como tal, sea bus, metro, tren, gasto aproximadamente unos 10.000 yenes. 10.000 yenes. Eso por supuesto de nuevo va a depender aquí en particular, aquí particularmente en Japón, de la distancia. Por ejemplo, si voy desde la universidad, una estación, hasta la estación principal sale aproximadamente 260 yenes. Pero por ejemplo, si quiero ir de una facultad o de un campus a otro, puede salir hasta 800 yenes o 1000 yenes. Entonces acá se paga por tramo. Es algo interesante para tomar en cuenta cuando vengan acá de visita o cuando se mueren. Algo que sí dije que sí o sí tenía que hacer cuando me mudara para acá a Japón, era tener algún tipo de actividad. Y actualmente estoy practicando boxeo, realmente kickboxing específicamente. Ese también es un gasto que tengo. Mensualmente, eso realmente no es nada barato. El gasto es de 8.000 yenes mensuales. Con los cuales puedo asistir dos veces por semana a clases. Quienes me siguen por Instagram ya habrán visto por allí muchas fotos. Me encanta, lo recomiendo. Algo de verdad que ayuda muchísimo cuando uno emigra es tener un lugar en el cual frecuentar. Ya sea una cafetería que te guste o algún tipo de actividad en donde puedas conocer a otras personas. No necesariamente tiene que ser deportiva. Puede ser clases de caligrafía, clases de cocina, algún tipo de círculo. Más allá de la universidad. Sobre todo en donde conseguir personas que tengan tus mismos intereses. Comida, ¿cierto? Me falta la comida. En relación a la comida, la verdad es que es muy incómodo cocinar en el dormitorio. Así que suelo comer o en la universidad o comprar cualquier cosa ya lista y preparada en el convení, en el 7-Eleven. Que es el que está más cerca de mi dormitorio. En la universidad, un plato de comida que realmente es un set que trae arroz, sopa, ensalada y el plato fuerte cuesta aproximadamente 400 yenes. Es muy económico, así que con frecuencia, quizás no todos los días, pero con frecuencia como allí. Y recientemente también descubrí que hacen desayunos. Aproximadamente me cuesta como 200 yenes desayunar en la universidad y me encanta. Me encanta porque tenía mucho tiempo sin comer sencillamente un pan tostado con queso. Sí, las delicias de la vida. Tengo una última cosa que contarles y es que logré arrendar un departamento propio. Ya tengo departamento acá en Japón. Así que si quieres que te cuente cómo arrendar un departamento siendo extranjero acá, escríbeme en los comentarios. Si te gustó el video, dale a like. Y si no has visto cómo es o cómo era ahora mi dormitorio universitario en Japón, te lo dejo por acá. Nos vemos. Matane, yaane.